Con los cinco sentidos abiertos, esta es la filosofía que inspira a la provincia de Sevilla para atraer a los turistas a su región y que el presidente de la Diputación Javier Fernández explicó en un acto promocional previo al inicio de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR. La gente te elige en un mercado súper competitivo. Gracias a todos los que hemos venido a FITUR a trabajar. A trabajar mucho, más de 100 eventos que vamos a tener en estas 96 horas y vamos a poner a Sevilla como la capital del mundo. Así que muchas felicidades, muchas gracias y a pasar una buena noche y a trabajar mucho en estos días en FITUR. Turoperadores, creadores de contenido, hosteleros y otros agentes del sector disfrutaron de las excelencias de una tierra que destaca por su riqueza cultural y gastronómica, tal y como argumentó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Vamos a contar las excelencias de una tierra que tiene riqueza cultural, gastronómica, acogida de la gente, monumento, tiene en definitiva todo un atractivo para todas las personas que quieran visitarla, aquellos que no la conozcan que acudan. Genuina, cercana y diferente fueron algunos de los calificativos empleados para definir a una región que recibió más de 5 millones de visitantes el año pasado a falta de los últimos datos oficiales y que a buen seguro volverá a acoger a personas de todo el mundo en este 2024.